Ok, ayer había cargado la última parte, porque voy a hacer un poco más de detalle, pero para explicarlo bien, para analizar los conceptos principales, a saber lo que hay, lo vamos a decir rápidamente, que tenemos el proceso para producir, los atómicos que me producen un espectro, son las líneas, que son los procesos bound-bound, ligado-ligado, y en el continuo hay los otros, que son el bound-free, ligado-libre, libre-libre, free-free, escape. Y eso lo habíamos ya visto el lunes. Además de reacciones del nivel energético de los orbitales electrónicos, hay también las transiciones colisionales, que son luta a colisiones, que no me causan radiación, sino que hacen redistribución de los niveles. De hecho, hay una relación entre los dos coeficientes, que con los niveles, con clásica fórmula parecida a la ecuación de Boltzmann, sobre la compresión de los niveles. Que, digamos, puede parecer no tan importante, pero, ejemplo físico práctico, hay un láser que el bombeo, el pumping del nivel electrónico, se realiza exactamente con colisiones. Se pone una diferencia de potencial dentro del gas, se aceleran una partícula dentro del electrónico, de los iones, y unida en alguna manera, cuando la descarga, el proceso se acelera y está. Se acelera el movimiento, causa la excitación de los niveles, y para el bombeo a los niveles que se interesa para poder tener el láser. De consecuentro, se puede notar ya con este ejemplo, que puede ser una cosa muy importante, la consideración. Después, me he visto absorción, donde depende del coeficiente de Einstein, el dLU con L menor que U, la lower upper, toda la teoría para hacerse el calcón. Esto, se va a ver, entonces, el coeficiente de absorción lineal depende de la frecuencia, del lancio de línea, que, como veremos hoy, el lancio de línea fa una su tamaño característico, la cantidad de átomos, la densidad de átomos con el nivel L de donde se va a ser excitado, al nivel U, y el coeficiente de Einstein. Después hay el lecho, el lecho, que, ah, eccolo, el, similmente, si puede ver para la, 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 depende siempre de la intensidad que llega, como si dice, l'inducción causa una copia perfetta del fotón que entra, un átomo excitado al nivel que debería decaer para metir el fotón. Al final obtengo que el coeficiente lineal, lo que se usa en la función de fuente, es la diferencia de los términos, donde se ve que el coeficiente de la parte de emisión inducida es como una sustración a la absorción. Porque siendo que la absorción sustrae energía, la acúnta sobre lo que es lo que sustrae total, obtengo esto. Y como mencionaba, cuando es positivo tengo una absorción, cuando es negativo quiere decir que la emisión inducida es dominante. que el cabo de gas. El otro es la emisión. Acá hay simplemente otro coeficiente de Einstein, A. En este caso hay uno solo porque hay la transición del alto en bajo, porque la emisión inducida es conectada con la absorción de consecuencia de la B. No existe la absorción inducida. El procedimiento es lo mismo. Entonces, lo que tengo es las dos relaciones. Entonces, yo si tengo los tres coeficientes, como puedo saber todo. Y los tres coeficientes dependen simplemente de la característica atomica. Cada átomo, con cada átomo y sus niveles, tengo un coeficiente diferente. No depende de la temperatura ni nada más. Simplemente la característica cuántica del sistema. Esto lo puedo disfrutar porque la función en algunas condiciones. Por ejemplo, el tipo de dinámico es la función de Planck. Reescribo todo. Haciendo varias aproximaciones, yo tengo varias relaciones entre los varios coeficientes. Eso tiene bastante sentido, que los dos coeficientes tienen absorción y emisión estimulada, tienen conectado con los cuantos son... quedan los dos... la degeneración de los niveles, debo decir, lo pienso que son varios niveles. Voy lo otro para la absorción, con otro. Entonces, al final, tengo dos ecuaciones, tres parámetros, entonces me tengo uno solo libre. Entonces, al final, puedo hacer depender los dos parámetros de absorción y de emisión, simplemente por un único coeficiente de Einstein. Y la otra cosa son características propias de la línea, como el ancho, y cuánto material tengo, y cuántos son poblados los niveles, también, porque depende en él, cuánto del átomo, en general, y cuántos están a esto. Esto, como lo habíamos visto mencionado, depende de la función de Max Alborso, tal vez. Esos son los pesos de la línea. Cómo me calculo, de consecuencia, el coeficiente de Einstein, se podría hacer con un cálculo exacto. Al final, lo que tengo es, siendo muy complicado, hago una aproximación clásica de oxidador, y a esta le aplico una... corrección, que es lo que se llama la fuerza de oxidador, que era lo que se había visto en la primera clase del móvil. Esta parte clásica viene estabilizada, y entonces, en una manera, la clásica tradición, de tratación semiclásica, muy utilizada, permite un cálculo simple con la tratación clásica, con una corrección cuántica o más detallada. ¿Cuánto vale esto? Esto se puede necesariamente establecer, o se calcula, o se busca el laboratorio. Hay algunas condiciones, hemos visto que la somma E1, o la somma, dependiendo un poco de los refinoides, entonces, tipo hidrógeno, un núcleo, un eléctrón, la somma de los variadores E1, por que lo base, por que lo intermedio, hay la somma más abajo y más arriba, que tiene que ser 1, y el movimiento del nivel excitado, abajo y arriba, tiene que ser 1, y el sea el más de un eléctrón, la somma tiene que ser 3. Después, considerando la varias, considerando esta relación, es que la frecuencia, se puede decir, la diferencia de energía, dividido H, que es una en menos del otro, hay una relación entre los dos factores, la fuerza del oxidador, en el EUL, la segunda de los dos, que es decir. Entonces, podemos tomar simplemente K per F, el peso del nivel energético por la fuerza del oxidador, reflito a que el nivel de donde se comienza, y calcularlo o medirlo. Por ejemplo, acá hay usado alguno para Leimann, para la serie de Valder, e infatti la somma es igual a 1. Acá, por ejemplo, con la tabla que has visto, con un ovario KF, como he comentado, hay más o menos fuerte respecto al valor clásico. Se puede también calcular, generalmente solo para hidrógeno o casos similares. Entonces, hay estos, que son poco parecidos, bastante parecidos al valor tenino. O se va al laboratorio. Esto era más un problema porque, por ejemplo, la línea del hierro es un caos. Tiene 26 eléctrones, no es una buena idea hacerse el caos. Además, hay que considerar todo el ovario, orbitales, que con un electrón está del S principalmente. En el otro hay S, L, C, P, en la baria, además el hierro tiene que la D, de consecuencia hay orbitales mixtos, dejamos. Otro. Otro era buscar valores astrofísicos. O sea, se usan estrellas bien conocidas, y se usan el caos, para transportar. Por eso, se usa el Sol, para estrellas medianas. Arturo, como estrella gigante roja. Y Vega, como estrellas calientes. Vega, es solo 10 a la 4 Kelvin desperdice. Para el continuo hay los varios, en este caso da Bound Free, que ioniza y semilla, y hemos visto que para un término hidrogenoide, se hace el cálculo y se ve que hay un decremento cubico, al máximo, y el valor al máximo crece linealmente. Entonces, el dos es casi el doble, el tres es el primero, el cuatro es el primero y el siguiente. La característica que hay también en el continuo hay que presentarse muy bien en el balmer, hay la línea y después hay el balmer jump, que es el agujero causado dallo Bound Free, que absorben y un hiton. Y acá hay una parte buena que comienza porque las líneas son siempre más cercanas, no puede ser un límite. Porque se puede ver que hay la diferencia entre la alfa y el otro. Entonces, se queda a este punto, después hay todo el agujero que comienza a ver que recrece porque la intensidad de la absorción decrece con la capa. Que era, en este caso era la sigma, la expresión de hurto, que me da la opacidad. Para término, esto es la causa que absorbe y de consecuencia hay el efecto, sia observativo, que me causa una falta de una señal que yo noto, sia que esta energía absorbida acá es redistribuida en todo aspecto. Entonces, todo continuó caliente y sube el aislamiento. Para el caso de cosas más pesadas, es mucho más complicado. Esto es un confronto más teórico y es lo observado y son por varias temperaturas. Entonces, depende de la temperatura y no es tan sencillo, no es esta linda cosa, pero es más fuerte. Otro, el FECI, un FECI, un FECI, un FECI, un FECI, cuando hace referencia, porque el FECI es libero, libero, porque tiene que ser un átomo. Entonces, antes el electrón estaba libre y después se continúa libre, pero siempre interactúa con el átomo. en práctica es un un átomo que se mueve acá en este estado de continuo del libro otro escatering que no me cambia la energía más claramente la dirección a parte un caso relativista pero generalmente me cambia que mediamente la energía con los dos el contón cuando el fotón es mucho más energético y con el inverso cuando el electrón es relativista entonces cuando el electrón se acerca otra cosa a considerar en molécula un poco a la vida con el ione negativo hidrógeno y el helio que han adquirido un eléctron más inestable pero han una cierta importancia para la producción del continuo de hecho para un descubierto por bien que estaba en el sol porque el continuo del sol no resultaba con lo que tenía que ser y esta es la base que lo que vamos a ver hoy es un otro discurso que es la es un otro discurso que es un otro discurso que la línea se va a haber una cierta dimensión que no es es monocromática y hay en el propio sí o sí que se forma esto realmente en el lanzamiento tiene varios efectos uno efecto de sobre el espectro obviamente me ancha la línea entonces yo observo la línea algunas líneas son más anchas algunas líneas son menos anchas lo que hemos visto acá y lo ver hay acá se puede notar la línea particularmente pienso que sea cual del solio que precisamente se nota mucho más mucho a la larga y también acá a parte el efecto de intensidad el efecto que se pone más amplio otro efecto de los modelos cuando la línea más se han chamas a esta absorbente energía generalmente y algún efecto mayor pero en un ancho bastante chico de cual de la línea y donde la pasada del continuo en vez generalmente tiene una opacidad más baja pero en un régimen mucho más alto mucho más grande y acá también si la línea es bastante grande absorbe más energía y esto causa una transferencia de energía porque se absorbe en la parte al final mantiene la energía y lo hemos visto también respecto del sol que de consecuencia se desvía dal petro naponejo otro puede ser también práctico porque si en el laboratorio trató de hacer algo de producir una emisiones o tener una producción de una cosa muy delgada interacción de la redacción de la materia se piensa muy precisa si la línea me sea ancha en mi causa problema de consecuencia como puede ver no es solo astrofísico el problema del lanzamiento de línea en todo la causa puede ser natural quiere decir que la línea es ancha sí o sí se puede ser todo lo que se quiera el ideal para la línea es a la venta es tancha colisional debido a colisional en el sentido de interacciones con otras partículas térmica porque la agitación térmica lo causa rotación migas la estrella está rotando y de consecuencia hay un efecto macroscópico de el efecto macroscópico más chico de color de rotación que me causa un alargamiento más estaría con los instrumentales que pero no me interesa porque el punto de vista para eso ya lo mejor se va a ver en algunos detalles de logran el curso se interesa la espetoscopía porque dependiendo las varias cosas uno va a elegir con ver cuanto al efecto y en laboratorio uno puede tratar de haber el instrumento que no me cambia mucho para lograr las condiciones ideales de consecuencia en este caso no lo vamos a considerar tal vez me parece un observación algo que algo que se menciona por la la ventaja el matrimonio de la ventaja la primera que es a quello que sí o sí tú te lo tienes es el natural brownie el arranciamiento natural qué pasa hay una hablo visto la yo tengo los varios niveles hay un salto con la energía el león o una después de una emisión un igual siempre en la vida esta transición tiene una cierta vida que será un cierto de ti que la la tiempo de vida medio de la transición ma se la transición tiene un cierto tiempo de vida tiene quiero decir que cuanto me dura yo lo conozco con esto error de de tiempo la que lo que yo so es que la dos variabiles conjugadas clases son fp el producto de su sentitumbre es acercatable dos y en este caso tengo el tiempo la otra energía y esta es mejor igual acercatable dos esto quiere decir que sea segunda de cuánto me dura esta transición y cuánto vive el error sobre el intervallo de energía no puede ser más el ciclo de una cierta cantidad la 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 incertitumbre del salto energético existe no es el fecho quantístico el fecho quantístico me dice que hay solo con un cierto error una cierta cantidad de energía pero la misma quantística me dice que hay un no es tan presidio hay una cierta incertidumbre en este en este Por consecuencia, si el tiempo es muy grande, tipo una condición que dura mucho, que es un nivel más estable, si queda ya bastante tiempo, la delta E puede estar muy cerca. Por ejemplo, la línea previda quiere decir que el electrón absorbe exactamente casi a la frecuencia que me veía y, de consecuencia, me causa la línea inmediata. Esto es, por ejemplo, un clásico de los láser, que exactamente utilizan metas estábiles, porque, bueno, la demisión de usina es mejor que se quede bastante tiempo, pero esto causa también que la frecuencia, la range de frecuencia al cual va a emitir sea del gaito. Y es exactamente algo que se quiere. Para hacer el cálculo, para comprender de cuánto, que se puede hacer, acá, por lo que se llama natural dumping, la atenuación natural. ¿Por qué atenuación natural? Porque si yo trato de estudiarlo, digamos, más clásicamente, lo que obtengo es que es similarmente el sistema a una solución de un oscilador clásico atenuado, donde hay la aceleración, que es igual, cuando tenemos otra parte, a menos la distancia, clásico resistor, más un término que no me puede ver, siendo que, por ejemplo, hay un resistor que se mueve cuando, digamos, está regresando la velocidad en esa dirección, entonces es negativa, esto es positivo, esto va a un menos, la necesidad es positiva, de consecuencia se hace una serie negativa, porque es menos esto, y este término me la pena. También porque puede ver, esto es con nada positiva, la velocidad que regresa es negativa, de consecuencia uno contra el otro, de consecuencia atenuado. Esto lo desea conocerlo. Classico, la solución esta, sinosedal con un exponencial que atenua, el espectro de energía, a menos lo que me interesa, más que fue el tiempo abierto de la tasa con la frecuencia, es el producto del campo, el valor absoluto, quiere decir la solución, multiplicada por la subconegada, y esto lo obtengo, pero, siendo que en frecuencia, tomo lo que era en tiempo, tomo la formata de Fourier y me transforma de tiempo en frecuencia. Entonces, si dice de ver como me varía en el tiempo, veo como me varía en frecuencia. Y lo obtengo, de consecuencia, que la mi F es esta, entonces la I, que es al cuadrado, más que todo, módulo al cuadrado, que es decir, lo multiplico por su conyugado, quiere decir que abajo lo multiplico por... lo partirá igual a menos I, entonces me viene la somma de los cuadrados, entonces un cuadrado, más el cuadrado de mi variable, y esto me lo entiendo. se normaliza, y obtengo también la relación. Y de esto. Y de, tengo esto. Esto es el clásico dumping, atenuado, oxidator, entonces oxila, y lo atenua. Lo oxila, y lo atenua. Esto tiene mucho más que esto. Lo que obtengo, esto es, potente, se puede decir, en el tiempo, me dice como me varía la oscilación y la fuerza de la oración en el tiempo, acá me dice, invece, como me varía la fuerza de la oscilación, la A sería esta, prácticamente, con la frecuencia. Entonces, lo que veo es que hay una fuerte emisión de la potencia 0, que es exactamente propia de la oscilación, que es la que entra acá, lo que me cambia, pero también hay una varía más, esto divido, porque está bajando, de consecuencia no es una sinosolida pura. La cosa cambia cuando la tensión es muy debilita, porque es, apunto, más es debil, más, la varíación es solamente sinosodal, entonces, se comporta como un oscilador puro, y de consecuencia, en el caso, sería una delta de Vrach, que va a infinito por omega 3. Y como pueden ver, más es fuerte el omega, el gamma, no, el gamma, que es cuanto atenua, más es anción, la línea. De hecho, es exactamente lo que puedo ver, es que el omega es el omega, el gamma es la fluida máxima, cuanto la línea, que está allí, se ancia a mitad de la altura, y esta es exactamente el omega, cuanto la forma de la línea, que se había visto anteriormente. no me viene lo mismo, solo que, en vez de tengo, de haber, cada día, la famosa probabilidad de los varios estados, entonces, la probabilidad es alta, es la función de onda, multiplicada por su, con el gamma, entonces, el modulo al cuadrado, y de la probabilidad, igual al término, un cuadro, que será, en el caso clásico, es lo que me da esta parte, si no se da, y en el otro, hay este factor, que le atende a la probabilidad. El gamma, en este caso, es el uno dividido en la vida media de la transición, que, de consecuencia, uno sobre el tiempo medio, una transición, cada, todo el tiempo, y de consecuencia, me da, el rate, la tasa, de transiciones. Se ve, haciendo todo el cálculo, que lo que tengo, es, la solución similar, tomata de Fourier, yo tengo esto, entonces, esta misma, la misma, del, del caso, clásico, solo que, en este caso, el gamma tiene más sentido, porque es conectado a la transición, que es lo que hemos visto antes, obviamente, mas, el tiempo, dividido en la transición, es chico, mas, la, el gamma va a ser ancio, mas, esto es grande, mas, la, la, la amplitud, es chica, de consecuencia, la, la, la parte, la, 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 la transición, va a ser, del chico, entonces, va a mover, esatamente, como, con los sentidos, en el caso, que una única, transición, es esta, sencillo, si son más, transiciones, en los de la sombra, con transiciones, para, cada uno, cada, con, a quello, que están, abajo. El otro, caso, es la, eh, colisiones, otro caso, que, fácilmente, eh, no, siempre fácil. Cioè, esto que hemos visto, es el arancio, natural, que es una lorenziana. Esta, cualquier línea, la tiene, y es aquella, la dimensión, sí o sí, porque es solo, es su característica. Dicamos, es conectado, con el coeficiente de Einstein, el coeficiente de Einstein, depende, la transición, que estoy considerando, la transición, no tiene su valores. Y, de la misma manera, cada transición, tiene, siccome, cada transición, tiene su tiempo de vida medio, tiene su característica ancho. Fácilmente, son bastante chicos. En ámbito astrofísico, son, es difícil, poderlo notar tanto, aunque, uno de los efectos, más, chico. En laboratorio, a veces, se logra notarlo más. También, porque se puede, tratar de reducir, todo el otro. El otro, es un, es un, es un, es un, es un, es un, colisional, entre comillas, porque, generalmente, tiene, su, el campo, interfiere con, lo, la energía, de los vitales, y de consecuencia, le causa, un cambio. de hecho, es necesario, que sean, cargos, cargables, en sentido, polarizables. Por ejemplo, la, el hidrógeno, neutro, un protón, un electrón, un lindo dipolo. De consecuencia, fácilmente, si hay un campo eléctrico, lo vario, esto se puede también, bien orientado entre ellos, y alinearse, por ejemplo. E, infatti, en el hidrógeno, en general, en el química, tiene, toda la, molécula de hidrógeno, más un otro, hidrógeno, al que viene el agua, fácilmente polares, porque, se ve fácilmente eléctrón. Y, se ponen bastante bien. el, cosa pasa, el, llega, al, lo normal, cosa normal, entonces, tendría, mi, la, 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 la. la, 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 la. tranquilo, recibe una perturbación que me lo desvia. No es que me cambia algo de particular, pero simplemente el oscilador que cambia de fase, es lo que me causa a causa de esta discontinuidad que la línea, la transformación de Fourier, me se pone más ancho. Entonces, a tiempo, a frequencia, se nota que hay... No es todo lo estudio algo sensible. Definitivamente se usan algunas aproximaciones para ver esto. ¿Qué aproximaciones se usan? Las dos posibles. Una, como se recuerdan, como era en la reacción del método capture, que eran R.S. process, rápido o lento. En ese caso, vamos a ver que la interacción, la colisión dura poco respecto a la vida de la transición. Entonces, puede ser que haya transiciones con vida bastante larga, o interacciones que necesitan de estar muy cercanos. Decaen rápidamente con la distancia. Y de consecuencia, cuando están lejos, no influyen, funciona solo cuando están en una cercanía. Entonces, la otra, yo veo que hay la particola, es un impacto, y la otra es casi statica. Tanto para comprenderlo, desde un punto de vista, podemos ver que, digamos, la línea es el átomo. Tenemos un caso en el cual se mueve lentamente, la colisión, la línea es el átomo. La particola se mueve rápido, entonces la temperatura se va. En el otro, digamos, si miramos los puntos, la particola se queda bastante cerca de una cierta manera. Entonces, podemos ver que es casi statico. Podemos considerar la particola aquí, la otra particola se está en la cercanía, entonces cambieramos mucho. En el otro va rápidamente el periodo donde se queda cerca dura bastante poco. Y rápidamente, entonces, hay una interacción rápida y después se va, se termina. Esto es la dos. A ver, entonces, uno es muy muy rápido, entonces hay acciones rápidas, básicamente por toda el range, quiere decir que, y la interacción electromagnética externa es bastante breve, el otro, obviamente, dura bastante más tiempo. Entonces, yo puedo ver cómo es algo que me ocurra en el tiempo. Fórmula muy fea, pero, a ver, para que las tenga. ¿Qué pasa? Comensimilmente, se entiende que hay varios, un átomo con varias colisiones. De consecuencia, el átomo se ha un cierto periodo en el que es tranquilo y es el que es entre dos colisiones, que es un tiempo típico. Dicamos, el tiempo típico entre dos colisiones. De consecuencia, en vez de tener, básicamente, infinito, y, en este caso, la E, para menos de, menos de un medio, y mayor de un medio, va a cero, porque hay un reset en ese punto. De consecuencia, hay, en este caso, la intensidad, tiene que ser entregada solo en esta parte. Y, esto se puede ver, un punto, como una, la formata de Fourier, en este caso, de un escalón, que se va a ver, esto lo pueden notar, el escalón más es ancho, más alta formata es del Gaita. Más lo hago, la interacción, entonces, la interacción dura bastante, en un periodo largo, entre dos colisiones, la línea y más del Gaita, si la interacción dura poco, la sanción es mucho mayor. Esto, y de exactamente, esto, forma, la sanción, su quel otro, que es lo que tengo acá. Esto, es la intensidad, entonces, para, multiplicado para, el campo, al corso coniugado, con el módulo al cuadro, entonces, el cuadro, la diferencia al cuadro, y, para considerar, esto, es la, cíngola partícula, esto, para una partícula, un átomo, que está, para, para emitir, e interrumpido, cada T, y, de consecuencia, su, situación, cuando trabaja, a, esta, su, su intensidad, su campo, a esta, transformata de colisiones. Si yo quiero hacer, en general, lo todo, lo que tengo más particulares, tengo que ver la probabilidad de multiplicar, la probabilidad de las interacciones, en el tiempo, de T, de consecuencia, esta, entonces, que lo que yo tengo, es, que lo de antes, multiplicada para la probabilidad, y, obtengo esta parte, que, va a ver, como puede ver, una lorenciana. El gamma, simplemente, conectado, y, de, conectado a, con el tiempo, característico, para las colisiones, que, es determinado, da la densidad, de la sección de hurto, y la velocidad. Esto sería ya visto, también, con la sección, eficaz, para, reacciones nucleares. La sección de hurto, es un área, por una velocidad, y un volumen por tiempo, ubicado, por una densidad, número por volumen, y un número por tiempo. Entonces, el near rate, de RSM. Esto es lo que se llama, dumping, porque, va a ver, recuerda, lo otro. El cálculo, no es tan trivial, no es tan simple, porque uno tiene que hablarse, de la sección, de la interacción, entonces, ver, lo que causa, es la velocidad relativa, que no es, siempre, tan sencillo, considerando que, uno puede tener, electrones, puede tener, ratones, puede tener, hidrógeno neutro, que tienen, velocidad, más, lo es, protones, hidrógeno neutro, más, bastante presida, más bien diferente con el eléctron. O, por ejemplo, un helio ionizado, que es mucho más masivo que no. Quello que tengo es la, eh, eh, esta es una aproximación, punto, un profilo lorenziano, y la, eh, eh, una aproximación, es quella de Wescoff, que ignora, eh, eh, interacciones débiles, con, la, eh, acá, el P, que es conectado con, la, eh, el tipo de interacción, sería la M. una segunda de los varios, eh, de interactuar, esto porque hay varias, muchas, varias maneras de interactuar, porque, eh, podemos tener el monopolo, entonces, como un viana, la M2, el dipolo, que es un 3, el cuadripolo, 4, Van der Waals, 6. Entonces, la segunda de los varios, Van der Waals, probablemente, así, con, 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 yo, a, corto, eh, el, barrio. O, eso se van, o sea, la fórmula, puede ser, cálcula, esta es la versión, para ignorar, las colisiones, débiles, hay un otro modelo, más recién, que considera todo, de consecuencia, el puro, el lanzamiento es mayor, por supuesto, porque incluye, más, eh, colisiones, más, eh, conexiones. La, eh, otra, que el, cuasi, estática, la próxima, son casi, estática, que, eh, simplifica mucho, porque, en práctica, eh, considera, bastante, eh, hay, lo, varios, partículas, y, son, la, son, cada una, hay, prácticamente, un campo, parado, que, perfiere, en, manera, estática. y, generalmente, se usa una aproximación, apuntiva, que es, que es, del, near rest, neighbor approximation, que, considera, solo, la carga más cercana, prácticamente, una densidad baja, no, gas, o, fuerte densidad, o, de consecuencia, hay, la, cada átomo, cuando, está, para emitir, entre, tu, con pocos, se, uno, solo, y, eh, en el, esto. En, este, caso, se, la, probabilidad, de que, sea, el más cercano, se, tiene, en, esta, manera, con, el, más cercano, entre, R, en, R, más, R, es, la, que, no, esté, más cerca, obviamente, uno, menos, la, probabilidad, que, no, hay, nada, entre, 0, R, más, la, probabilidad, de tener, en el anillo, Eter, que, exactamente, el, área, el, volumen, el, volumen, más que todo, esto, por, R, por, n, que, la, densidad, de la particular. Se hago una, eh, diferenzio esto, esto, siendo, esto, es, un término, esto es otro de consecuencia tomo esto y lo divido con h saco el r diferencio, obtengo esto la parte de esta parte es el integrado de consecuencia se sale menos w que lo que puede ser, visto que h sobre esto termino, motivo que arriba y abajo por esto de consecuencia esto no es una nueva función entonces la derivata de esta función es igual a menos este termino por la función misma yo tengo esta solución normalizada entonces considerando que siendo que una probabilidad tiene que ser siempre la probabilidad da 0 al infinito tiene que ser o porvenido lo que puede ser esto lindo la R pero me interesa poderlo poner en otro termino lo que puede ser entonces considerar el término generico R0 de la media la media la media es como pensaba es el inverso de la densidad cada particola tiene un volumen a sorrededor que es dado al nivel 1 sobre la densidad la densidad para el volumen de una partida es da menos piuttosto que la distancia media media entre la de una rango donde está una partícula R0 la sfera la sfera que continúa una partícula R0 que puedo poner R su R0 y multiplicarlo al cubo y obtengo este término este término acá es un R1 cubo este es un R2 un R2 es un R2 que es un R2 diferenciado de consecuencia lo pongo acá dentro y obtengo esto de consecuencia he eliminado todo este término y lo puedo hacer una simple costante que es un R2 tipica dentro la particola otra cosa que puedo hacer es que la diferencia de la dentro de la frequencia es data dalle differenze de l'energia sulla toace esta variación dividida al campo esterno depende de como varía el campo esterno entonces el famoso C su R a la P a la N es lo mismo de consecuencia yo tengo que cambio siendo un Kiro dividiendo R sobre R 0 obtengo como puede ver acá el N delta N que es bajo R de consecuencia R delta N o menos algo uno su P lo sustituyo dentro yo tengo esta linda ecuación acá es solo un término de interés cosa recordarse porque cuando yo acá R estaba arriba acá está abajo de consecuencia cuando delta N diventa muy grande esto diventa muy chico diventa muy al próximo al cero entonces este término se le va a uno de hecho por B que es exactamente delta N sub delta N 0 tendrá infinito entonces voy a ver las alas de la de la línea que lo que tengo es que esta cosa tiene un comportamiento con este valor menos a la 3 más T menos T entonces también depende del proceso si tengo interacciones de monopolo dipolo quadropolo cuando vas y así ando lo único que lo que me en el caso que yo de la de la lenziana es solo con T igual a 3 como decae en el campo eléctrico por ejemplo de un dipolo entonces generalmente en esta semistática en la colisión colisional puntual que veo hay una colisión muy breve y se va tengo que la forma del lanzamiento es una lorenziana similmente a quello del natural en el caso casi estatico lo que tengo es que no es una lorenziana a menos de un caso particular caso más corretto que es el de Holzmark que considera bien todo la matemática es un poco más detallada considera todas las varias partes considera el efecto de la esfera de Deby en el sentido que el clásico de Deby es planeada por el plasma entonces cuando una partícula para relacionarse con la siguiente en vez de un único eso debido a un efecto de pantalla porque si hay muchos protones hay también muchos electrones de entonces en este punto la partícula B el gas no ve más interacción de una partícula exactamente de consecuencia interesa solo la partícula que son dentro de Deby son que interactúan realmente de colisiones se puede decir la interacción con el magneto entre las partículas y lo que podemos ver es que respecto a antes que era casi estático que era el Mier Snell entonces considero una partícula muy cercana la la estancia es más grande y esta es una probabilidad de consecuencia vamos a ver acá desde un punto de vista lo puedo notar que si consideramos esta es la densidad el número de partículas no exactamente la densidad sino la densidad el número de partícula con la sfera la densidad tres baja densidad quiere decir que hay poca partícula de consecuencia es similmente el perturbador más cercano porque si hay poca partícula probablemente si hay una partícula en la sfera de consecuencia a uno contra todo con uno entonces esta aproximación funciona muy bien de hecho puede ver que la baja 5 13 días son bastante el pico en la posición del máximo es casi lo mismo de esta aproximación pero puede ver tiene una ala mucho más grande de la probabilidad de la de en la 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 salva acá era bastante piccata se yo voy a siempre está maillores hasta infinito que el límite es poco probable infinito pero tiene un máximo entonces prácticamente no es que hay máximo de infinidad de situaciones ma hay esta posición asintotica de la variante de de consecuencia esto pueden ver que si tengo interacciones colisiones se puede decir si no es un gas colision sin colisiones esas colisiones interfieren en el normal proceso de la transición me causan que el átomo absorbe y remite a frecuencia no exactamente a un poco más o un poco menos o si a depende del tipo de efecto entonces vamos a ver dos que tipo colombiano que es que se llama el efecto start familiar esto porque la el cambio el cambio proporcional varía el cambio de interferencia con el campo al menos dos exponente menos dos ambos esto quiere decir que como decía un menos dos son dipolo monopolo de consecuencia necesaria que sea el perturbador sea protones o electrón con la cíngula carga que no haya algo más de consecuencia puede ser también otro diotenoide pero la cosa más probable es hidrógeno ionizado entonces protones y electrónes lo tenemos bastante y el protón tiene una masa que es 2.000 veces más que el electrón entonces misma energía térmica misma energía repartida quiere decir que el protón se mueve 2.000 veces mal prácticamente se puede considerar que los protones sea un gas parado mientras los electrones sea un gas que simplemente se mueve mucho de consecuencia los protones van con el tratamiento casi estático mientras los electrones van con la fusión de un empate el resultado siendo que si yo tengo protones tengo electrones porque el gas tiene que ser dentro quiere decir que el átomo que está tratando de emitir interactúa con ambos en manera de impacto con los electrones y en manera casi estática con los pero yo tengo una convulsión de las dos puntas es decir que hay la luna lorenciana más la luna de Olsbach esta por ejemplo es una importante línea del hidrófino neutro que ha un unicolo permanente cuando tengo suficiente hidrófino idealizado entonces generalmente está caliente pero no demasiado porque si voy en la O es muy caliente demasiado esto me causa que más que hidrófino neutro tengo hidrófino idealizado subo demasiado la temperatura el hidrófino aparece porque se ioniza entonces la fuerza de la sublínea va descaíndo pero si voy demasiado bajo la temperatura la fuerza de la línea descae y además no hay bastante lo que necesito es que tengo que tener hidrófino neutro que trata de emitir mientras la transición y necesito protones de electrones para interactuar si no tengo suficiente energía para ionizar bastante hidrófino no tengo de esto y de consecuencia también esto me va me caíndo y ahora el discurso que estamos viendo acá como pueden ver la línea está en O do BB y y la A una más alta una más baja puede ver acá para ver esto la primera es una O6 B0 B6 A1 y A5 Acá no tengo bastante hidrófino neutro para emitir acá no tengo bastante ionización para interactuar y acá la línea se ve bastante mejor uno porque se mejor para emitir líneas entonces son más tuertas en la línea y también se notan mejor porque se anchan bastante otro es el N3 que la encienamiento por resonancia que finalmente pasa para átomos de la misma especie y digamos relevante por hidrógeno porque el hidrógeno es al 75% de la masa el helio ha el 23% de la masa 24 pero tiene una masa del átomo cuatro veces mayor que decide que como número de partículas un tercio como cantidad y un cuarto como masa de consecuencia hay un décimo del átomo de hidrógeno y los otros metales los otros elementos son aún más pesados porque el otro elemento que son recuerdos después tendrían se entendería litio berilio y boro que pero son destruidos lo que me queda de consecuencia es el carbonio nitrógeno oxígeno que tiene masa atómica 12 14 y 16 de consecuencia son mucho menos porque entran 1 o 2% en el sol por ejemplo y son mucho menos son más pasivos son menos con cantidad de consecuenza son hidrógeno porque son hidrógeno que logra encontrarse un bó y de hecho son fácilmente en steña calida un poco fría e quello arranciamento que se incontra la linea del barrio del sol l'autre n4 que es que en este caso el efecto de quadrupolo que diciamo el efecto debido a cuando el efecto de dipolo no es tan fuerte de consecuencia se pasa al segundo que el efecto perturbativo secondo ordine entonces es la n4 r-4 de conseguenza la scala bastante corta decae rápido probablemente non necesita cercarse mucho e de conseguenza interna durar poco porque ok también los protones y los otros serán lentos pero tienen cercarse no son tan de conseguenza la eléctrones son muy 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 rápido de conseguenza el impacto si o si l'otro una interacción muy debil de que un otro que sea bastante massivo necesita l'unismo interrattua poco de conseguenza un anzianza lorenziano con che si llama gamma 4 porque eléctrone esto domina con linea metallica in segna calica porque necesitan una fuerte densidad eléctrone entonces necesito haber organizado bastante otro caso son N6 porque son la puerta de van der walt que son aún más corto que son famosas bastante penso que habrán ya visto en varia parte que es la clásica formulación de Anseld esiste durante tiempo puede ser nominante en línea fría en selda fría pero si ha notado que la forma no es esatta es un poco más grande de que debería ser teórico y de conseguenza le se pone un efecto adjuntivo una corrección adjuntiva o tiene haber algo que no se considera o la aproximación en este caso causa la pérdida de detalles acá es un resunto de lo que tengo línea stark a segunda de iones o neutrones y donde afecta pero lo puede considerar también gasto de laboratorio obviamente colisiones hay como han dicho el bombeo del otro para cargar los niveles puede ser también por colisiones de consecuencia esto me causa desanchamiento es la razón porque hay otro láser que es lo más preciso que usan otro láser para otro sistema para también para poplar entonces al tener menos problemas porque las mismas interacciones que causan el bombeo después interactúan con el átomo que emita puede causar un desanciamiento o en general esto es estrellas pero las condiciones son la misma láser láser el desanciamiento termico clásico desanciamiento por doppler yo tengo la el objeto que se mueve y esto queda divido simplemente al hecho que es verdad un átomo absorbe y emite una cierta lato de onda una cierta frecuencia pero el problema es que la nul la transición es la laboratoria desde el barcino desde el punto de vista del átomo el átomo se mueve obviamente absorbe y remite a la frecuencia nul suya más se mueve respecto a mí y yo cuando lo remite lo veo a otra largo de onda de consecuencia tiene estos desanciamientos por este esta es la clásica acción mensualiana la misma vista sabemos que también cómo se calcula cómo se obtiene lo que me interesa principalmente pero no es cualquiera más solo en línea de vista radial porque se absorbe y remite un potón que estaba yendo perpendicular a la línea de vista no cambia nada lo que más interesa es que se lo remite hacia mí entonces allá depende porque si está moviendo la línea de vista no me cambia si mueve la línea de vista si cambia el efecto poco de conseguenza la única cosa que me interesa es la reducción del componente de velocidad radial paralelamente a línea de vista y posteriormente a la stella más o menos lo podemos ver que hay considerar la línea de vista más que radial de simplificar esta cosa simplemente cambiando lo termino y ponerlo sin cero una velocidad térmica no necesariamente lo está de energía kinética porque sería tres medios pero va me da una indicación de cuanto referido es también más simple la recuación viendo hacer el el cálculo nosotros salvamos la nu pero con la no a la componente ex sobre sin porque es siempre un efecto relativista y el assorbito al ándú primero en su referencia el tema de referencia suponiendo la cuestión no relativista porque el gas relativista es poco alo máximo podría ser la parte más eterna de la corona donde llega alo millones de grados que puede tener la velocidad suficiente para tener efectos relativista en conseguenza podendo aproximar de esta manera clásica y obtener esto con nu 0 que en el centro de consecuencia la tengo por fin de línea a velocidad 0 que la que era classica como en la clase pasada y la nueva que es la velocidad que se mueve notando 0 la cambia de esta manera lo que hago de consecuencia ahora es ver cuánto es porque cada átomo que me emite me mueve su largo de onda normal que puede ser el ancho natural natural pero lo colisional preguntantes porque esto es debido a que se mueve se yo paro todo como el átomo lo considero parado anteriormente el auto que pasa en inter pierre esto me da el colisional y muevo todo y punta el efecto doble termina tengo esto con p que era la situación que puedo considerar marxelliana no quiere decir equilibrio temodinamico puedo tener una situación marxelliana o bastante marxelliana de eso ya habéis visto que las varias situaciones también con la familia que o Einstein no en casos extremos son bastante simila de consecuencia puedo tener una situación marxelliana o casi marxelliana también sin un perfetto equilibrio termodinamico que lo que tengo es no para el jato el cor no es algo tan simple lo que puedo hacer es considerar las dos partes centro y ala la parte central e diciamo un picco bastante del gaito de conseguenza no la posso usurrar una delta di dirac entonces pongo dentro come delta di dirac cos es l'integral de la delta di dirac rispetto a un punto de integrado a infinito simplemente la función que estoy convolendo con la delta di dirac nel punto centrale la fin di conseguenza yo convulo la gaussiana con esta delta di dirac con lo que tengo la gaussiana que es de consecuencia yo veo que mi core tiene un comportamento gaussiano que clásico con lo que se hace la referenza que la línea tiene un core gaussiano la incidencia que se generando las alas que ha un comportamiento más posiblemente puede ser lorenziano que en varios casos se aparece a lorenz la pongo dentro e ottengo una ecuación un poco complicativa y aparece un poco lorenziana como tipología aunque non esattamente porque son integrales de consecuenza la en lo general es que yo tengo que ver los dos que son origen natural colisional y después le aplicó la conclusión para el elemento del doppio esto que lo que tengo que esto exactamente es que es un cor gaussiano en la ala lorenziana que esta forma acá se pone ver con varios parámetros el nombre de ace con el parámetro de forma y la variabile de cuanto se mueve normalizado de esta manera porque es una distribución de cosa debe ser normalizado lo que se puede notar es lorenz y Doppler identica la rápida mente entonces digamos el clásico si uno mira solo la parte central facilmente la parte de mitad para arriba el core exactamente esta parte con core doppler caustiano la la lorenziana es mucho más fuerte afuera la la realidad del void que en el medio porque hay una convulsión intermedia que entonces es más ancha que un cordopler en el centro más menos fuerte de las alas esto porque el lorenz tiene la ala muy fuerte afuera más menos el cord de consecuenza lo otro sería fuerte lín cuando hago la convulsión me mezcla varias cosas y se pone en internet me falta poco tanto para ver otro es el efecto de rotación simplemente la se rota yo veo varios niveles que se van a rotar diferentes y un efecto de doppler en este caso macroscópico no microscópico como era el técnico debido a la rotación esto da considerar dos puntos uno es que hay varias partes en el borde y hay cada esta parte ha una relación diferente y la inclinación no he dicho que sea per particular de vista por ejemplo diga famosa porque la rotación tiene una inclinación de cinco grados entonces ya está un gran interesante del polo de consecuencia a seconda de donde lo miro el efecto es más o menos. Segundo, las estrellas no rotan de manera muy normal. Este es el problema diferencial. El periodo de rotación al ecuator del Sol es 25 días, pero al centro del opono es a 35. Esto quiere decir que esta parte no es solo así vertical, que va con, de esta manera, el efecto Doppler. Es igual en todas las líneas. Se puede hacer el cálculo, no hay ganas de hacerlo en el estado, no cuenta nada. Pero además, a segundo de la latitud, cambia la velocidad, y de consecuencia hay un cambio. La cosa que se trata es que acá no es la verdadera rotación, más la rotación con el seno de la inclinación. El veiga tiene un 20 kilómetros por segundo. Esto es la rotación para la inclinación. Después, el in-darkening, más que eso quiere decir que yo acá lo veo profundo, y acá veo más en superficie. Y lamentablemente, la rotación del Sol no es la misma a varias profundidades. La segunda puede atacar con la latitud, pero tiene varios periodos de rotación, pero también no solo la latitud, pero me cambia con la profundidad. De consecuencia, el efecto al borde es diferente de la rotación de la rotación, esta, que realmente el seno de I es igual para todos, mi R me cambia en vertical, y me cambia, desde un punto de vista, también radialmente, porque acá veo estratos más superficiales que acá. El efecto va a considerar todo un procedimiento, si considera referido al continuo, se divide por continuo, y hay todo el cálculo para poder ver la contribución, porque es un efecto observativo. Si podía observar solo una parte de las estrellas, como, por ejemplo, recién que ha estado observado, un poco más o menos de estrellas, con interferometría, Arturo, etc., va a ser un par, que son supergigantes rojas, sino, tengo que observar que mi línea, debido a que observo todas las estrellas que quiera de manera diferente, me da... Acá hay toda la fórmula. Voy a comentar, porque no es de interés ir a ver cuánto rota la estrella. Los efectos, eso es más interesante, se rota poco la línea del Muldergana, se rota mucho, ya desaparece. Eso están 80 kilómetros por segundo. Cuidado que la vega se estima desde el roste a 236. Entonces, no es tan raro que haya estrellas que se rota más rápida. Están ya aunque gigante, no gigante rojas, gigante azules, no gigante azules, nada. Si es que la de esa visita más masiva, logran quedar a rotar bastante. Faltar mucho. Porque han acumulado mucha más en poco en un estampo. Y de consecuencia, en este caso, acá, un ejemplo, que sería el mismo espectro, pero con una rotación diferente. Estas son dos líneas, están en una sola. Esto, diciamo, el laboratorio es un poco menos, menos que no se haga mezclar rapidamente el gas. aunque más en escala mezclar es el último que vamos a ver, que es la macro-micoturbulencia, los dos casos. Microturbulencia cuando la dimensión es menor que el libro Camino Medio es tanto para recordarse. D es menor del libro Camino de los fotones. Y el libro Camino de los fotones es 1 sobre alfa nu. De consecuencia, si esto significa que D es menor de 1 alfa. Esto quiere decir que alfa per D es menor que 1 y alfa D tau. Tau menor que 1. Cosa quiere decir tau menor que 1 ópticamente del caso. Entonces, si las células son más picolas del libro Camino Medio, quiere decir que los fotones lo pasan. Hay un caso de pasan por el del gado. Eso causa que me causa un cambio en la fuerza de la línea. Esto porque de la radia es absorbido por emitido en otra larga di onda. Entonces, la siguiente célula ve la cosa poco cambiada. Si invece la dimensión es mucho más grande, más fotovolencia y por convención, por ejemplo, es una célula bien grande, la reacción entra y absorbe completamente y remitida con la velocidad de la célula. Pero cuidado que si es muy en superficie el libro medio de la fotónica comenzará muy grande y de consecuencia aunque con convención de movimiento así entra en esto. La macro migo tubo lente le dan un poco una caca negra porque es este proceso más todo que no que no se es explicado anteriormente esto entra para corregir todo otro effetto de desanchamiento del inter o no esto me he comentado eso un día de diez en diez nos vemos el lunes piccolo anuncio visto que quiero terminar esto velocemente ver el lunes la producción de líneas el miércoles pensaba de dar clase y la prueba hacerla no exactamente durante la clase darle más tiempo también ejercicio regalentarlo por bien así se lo toman veo exactamente el calendario de la prueba para que no se pongan a hacer un entramedio buscar un agujero bastante y hacen la cosa y le entregan así tienen tiempo para comprender explicar bien en caso darle algo que decía para tomar la mano para usar ecuaciones ok hay preguntas hay un algo ok parece que no hay preguntas nos vemos el lunes no hay no hay Gracias.